Trata la vida, el sol la iluminará Tu poder asoma, y no sé si es la verdad Es encendida, del agua alimentará Gota a gota, su sed opacará Sigue siendo, por la sombras va Se presiona, por todo lo material Prese todo, se marchita y deja Deja, miro, lo que le queda por trasitar Nada sirvió para conformar lo que el hombre propone, el detendrá Como todas las cosas aquí, terminará Toda esta vida, terminará Caí en tu amor No siento más Nada, ¿por qué? ¿Por qué? Sin luchar ¿Quién sabrá? ¿Qué hay más allá? Cuando la oscuridad opaque la vista Si supieras, ¿quién matará? Lo que no aprovechas, te hace llorar ¿Por qué? 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 Vesias encargan de la defraudación Ángeles negros al servicio del Rey Detrás de la obrigencia hay satisfacción De cruciencia a los frutos que la Varga sembró Llegados pensamientos orientados a la desgracia Mi esfuerzo Mi esfuerzo Tiniestralmente robotizadas por donde ellos pasan la vida Se quiebra, robaron futuro a millones Ganaron titularse como criminales Inmorales Intenciones Una solución Nunca va Mi esfuerzo Mi esfuerzo Sigue Deja ¡Gracias! 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 Arrastrado por la desidia de su propia fe El que entró el linaje en la tierra de Enoch Con sangre clama a la irresurrección En el génesis del tiempo van a encontrar Como entre hermanos se asesinarán Como errate por la tierra te arrastrarás Fruto del pecado con el cual vivirás ¡Gracias! 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 Poco a poco pude notar que la vida es más una realidad! Cada casa es un mundo, cada mente un planeta Donde tus ideas forman tu personalidad Nada está bien, nada está mal Todo es distinto en mi forma de pensar No estoy arrepentido por lo que hice ayer Pero lo que no me gustó voy a tratar de cambiar Mucho confunde la felicidad Con todas esas cosas que no puede comprar Yo no sé si será la televisión Que le muestra un culo que no puede tocar Mis amigos, mi familia, mis perros y el sol Son las cosas que yo tengo como religión La vida es más sencilla pero algunos no lo ven Y solo busca subirse a un Mercedes-Benz ¿Cuál es la diferencia entre un premisero, un obrero, un profesor de facultad? Un cantante de rock, el jefe de esas villas Vivir en el campo, vivir en la ciudad Lo mismo se le intera que millonario Probar toda tu vida o salir a laburar Ser lindo, ser feo, ser bueno, ser malo Lo importante es si supiste disfrutar ¿Cuál es la diferencia entre un premisero, un obrero, un profesor de facultad? Un cantante de rock, el que vende estampitas Vivir en el campo, vivir en la ciudad Lo mismo se le intera que millonario Comar toda tu vida o salir a laburar Ser lindo, ser feo, ser bueno, ser malo Lo importante es si supiste disfrutar Ayayan de un ser yo Si supiste disfrutar Brenta Y창sen Всем claro abar No Lo importante Kaye Tap balanced Abans Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Puedo mitigar la confusión que me enrieda y se jasta! ¡Quiero ver el sol, pero me cuesta! Y ahora estoy reajando hacia el nirvana de poder ser mejor que ayer. Como vos siempre me lo enseñaste, este es tu legado. Esta muerte nunca será sencillo, en lo que pueda te plasmaré. Pero el frío no es un enemigo, es solo un alerta a mis sentidos. No puedo mitigar la confusión que me enrieda y se jasta. ¡Quiero ver el sol, pero me cuesta! Y ahora estoy reajando hacia el nirvana de poder ser mejor que ayer. Como vos siempre me lo enseñaste, este es tu legado. ¡Gracias! 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 Amaré con todos los que puedan Y quiebraré con todo este sistema Gritos y desesperaciones Alimentar mi sed de aniquilación Soy la destrucción Soy la salvación Se acerca el final Mis manos temblorosas están Pero nunca me voy a entregar Jalo el gatillo Jalo el gatillo Jalo el gatillo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!